Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Enrique Pérez Sierra, el director general de Microsoft en México. ¿Cómo estás, estimado Enrique? Buenos días. ¿Qué tal, mi querido Rodrigo? Muy buenos días. Encantado de estar aquí contigo. Viene este maravilloso amanecer y saludando a ti y a tu público. No, pues encantados. Además, muchos de los que nos escuchan están haciendo ejercicio con mucha endorfina y viendo el amanecer, pues está extraordinario. Qué maravilla. ¿Y qué rápido pasa el tiempo y qué lento al mismo tiempo? Porque han sido años muy intensos, evidentemente, con la pandemia, etcétera, pero prácticamente ya pasaron dos años desde que anunciaron justamente en Palacio Nacional este compromiso de inversión, el Plan Innovar por México. A dos años, ¿cómo ha progresado, estimado Enrique? Uy, pues hemos progresado muchísimo. Te hago un brevísimo resumen, porque de esto puedo hablar durante cuatro horas seguidas. Este programa lo hicimos con el objetivo de contribuir al desarrollo de nuestro país y centrarnos en acelerar la transformación digital de México a partir de democratizar el acceso a la tecnología. Y son varios pilares. Brevemente te platico de cada uno de ellos. El más importante es la parte de educación, porque tú no transformas un país y no educas. Entonces hay un pilar que se llama innovación virtual y nuestra meta aquí es educar a un millón de chicas y chicos en universidades públicas. Muy enfocado a las mujeres, porque México no puede volar con la mitad de las turbinas apagadas. Tenemos que dar las mejores oportunidades, salarios, acceso, capacitación, etcétera. Y de ese millón llevamos 145 mil chicos y chicas que se registraron al programa y que lo han avanzado. Diez mil de ellos ya tuvieron una certificación que se llama Conocer, que es una certificación del gobierno. Y cuatro mil de ellos se certificaron en Azure, que es nuestra nube, que no es nada fácil. Este es un examen de certificación en donde hay temas de inteligencia artificial, donde hay temas de analítica, internet de las cosas, desarrollo de bots. Y hemos hecho un rastreo de la generación de empleo. Bueno, 700 de ellos ya tienen un empleo bien pagado. Entonces, ahí estamos cumpliendo nuestra misión. Entregamos tres laboratorios físicos, uno al Instituto Tecnológico de Tuxla Gutiérrez, a pedido del presidente, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y estamos haciendo uno más para Guanajuato. Tenemos un pilar de cilantropía muy importante, en el cual te había comentado que lanzamos dos programas que ya están en producción, uno para la conservación de los tiburones, que están en peligro de extinción en el Pacífico Mexicano, y otro para el diagnóstico de la retinopatía del prematuro, que es un desarrollo de una casa de software mexicana, que le dimos un gran para hacerlo. Y lanzamos dos programas más, uno con la Fundación Reforestemos México, junto con BIMBO, para utilizar la inteligencia artificial para la reforestación, y identificar dónde están las áreas en peligro de deforestación y poder enfocarlos en foques, los trabajos de reforestación por parte de la Fundación. Y un proyecto que estamos haciendo con CEMEX para la conservación de la Reserva del Carmen, que es una de las cinco zonas de biodiversidad más importantes del mundo. Y ahí, básicamente, es el uso de inteligencia artificial para el rastreo de las especies con el objetivo de su preservación. Un pilar más, que es PYMES Digitales, en donde a través de 26 alianzas estamos dando soluciones para empujar a las PYMES. Hay cuatro millones de PYMES en México, la mitad del PIB del país está ahí, el 74% del empleo. Y lo que estamos haciendo aquí, pues, es darles programas de autodiagnóstico, programas de capacitación, financiamiento, a través de alianzas con instituciones como Banco del Bajío, Crédit Justo, Uniclick, la alianza con Meta Facebook, que ya la platicamos alguna vez en este foro, una alianza con la Secretaría de Economía y una muy importante ahora con América en Express. Entonces, este pilar está jalando muy, muy bien. Y por último, pues, nuestro Consejo Consultivo y nuestros centros de datos, el Consejo Consultivo sigue sesionando y trabajando muy fuerte con las empresas multinacionales mexicanas, BIMBO, CEMEX, el Consejo Mexicano de Negocios, América Móvil, Cinepolis, precisamente en temas de sustentabilidad, es uno de los enfoques más importantes, empleo y sustentabilidad. Y la construcción de nuestros data centers que llevamos un par de años construyendo, próximamente tendremos grandes anuncios de lanzamiento, son tres mega data centers en el estado de Querétaro, y ese es el update, así muy sucinto de lo que estamos haciendo, gran trabajo, una inversión de mil, más mil millones de dólares. Estamos muy contentos de poder ayudar a transformar a México, porque el único futuro que tiene nuestro país es su futuro digital. Mientras más rápido nos capacitemos para llegar allá, seremos más exitosos como país. Sin duda, muy extenso todo lo que han hecho en estos dos años, que, pues de repente, dependiendo cómo le haya pasado uno, pero han sido intensos, ya decía, de repente parecen años perros, pero de repente ha sido relativamente rápido y sobre todo este progreso. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología? Porque cuando se habla de inteligencia artificial, no podemos hablar de un punto fijo, y entonces, por ejemplo, Azure y las herramientas que ustedes han desarrollado, pues seguramente van cambiando, porque una de las características es que va aprendiendo con el mayor insumo de datos y van evolucionando las herramientas y, por lo tanto, el conocimiento. Y en esta capacitación de los 145 mil jóvenes, ¿cómo ha sido esa parte? ¿Cómo la has observado? Pues mira, yo creo que ahí hay un gran avance, gran avance tecnológico y gran avance de los chicos, porque encontramos la forma de poder hacer capacitación resiliente a distancia, utilizando un concepto que nosotros le llamamos los Sherpas, y los alumnos no son alumnos, son viajeros. Y entonces, hacemos hackatones, hacemos fiestas electrónicas, para que tenga resiliencia el programa. Y por otro lado, nos ayudamos con una cosa que inventamos, que se llaman los Avengers, que son los alumnos avanzados, que ayudan a patrocinar y ayudar a los alumnos que están arrancando con el programa. En términos de la inteligencia artificial, yo te podría decir que estos son sistemas que son muy tragones de datos, porque aprenden, el nuevo petróleo del mundo son los datos. Y mientras una organización pueda acumular los datos en un solo canvas, y después conectarlos a través de la analítica y la inteligencia artificial, eso hace que una organización se vuelva mucho más competitiva, vuelva una empresa o una institución data-driven, y mientras más datos le suministres a los sistemas de inteligencia artificial, ya sea con reconocimiento de imágenes o video o lenguaje, más inteligentes se van volviendo y más van contribuyendo a automatizar de mejor manera los procesos de las organizaciones. Ahora, en la parte de las pequeñas y medianas empresas, pues sin duda la pandemia fue un momento duro, pero también un catalizador justamente para la adopción de la tecnología. En ese contexto, saber cómo estás viendo a las pequeñas y medianas empresas en términos de su apetito por adopción tecnológica, y sobre todo, cuál sería, digamos, ahí la visión en términos de hacerlo más eficiente para ellas. Hay un enorme apetito por aprender y por automatizar, por eso en el programa de pymes digitales creamos primero una herramienta de autoevaluación para que todas las empresas puedan entender en dónde están en esa jornada de transformación. Les creamos un catálogo de soluciones con aplicaciones administrativas de negocios para que puedan fácilmente suscribirse y utilizarlas en este modelo de nube y programas de capacitación para que puedan ellos ver cómo adoptar la tecnología de una manera más efectiva y capacitar a su gente también. Hemos visto un gran apetito, creamos una nueva unidad de negocio que se llama Digital Native y ahí estamos atendiendo a todas estas empresas, que son pymes que tienen un gran apetito por usar la tecnología para hacerte más competitivas. Sin duda es clave y sobre todo también la parte de reforestación con la utilización de inteligencia artificial y además de grandes compañías de la mano, por supuesto, BIMBOS, EMEX, que ya mencionabas, y que debe ser interesantísimo los datos que van emergiendo en ese aspecto y sobre todo el avance, ¿no? Porque, digamos, la reforestación tradicional versus tener datos y hacerlo de una manera mucho más estratégica y específica, pues debe dar resultados muy diferenciados. Enrique Deboz, esta mañana está en entrevista en imagen empresarial, Enrique Pereciera, el director general de Microsoft en nuestro país, hablando a dos años del progreso del Plan Innovar por México, una inversión de mil millones de dólares que contempla, como ya nos decía, temas de capacitación, 145 mil jóvenes, hombres y mujeres pues ya formados, me decías Enrique, 4 mil en Ashur, que no es un asunto sencillo, y 700 que ya han conseguido trabajos, tres laboratorios en Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, en Veracruz, en Ciudad Juárez, el tema filantrópico, que es maravilloso el tema de la inteligencia artificial aplicados a conservación y reforestación, PYMES y los esfuerzos que se ha hecho en ese sentido y los data centers. Y de este último tema, ya nos decías Enrique, vienen noticias importantes y los data centers consumen mucha energía eléctrica, ahí estamos en discusiones en México, en ese sector. ¿Cómo está ese tema y sobre todo cuál es tu visión en función, pues de, digamos, digamos, inversiones que van a requerir un insumo importante en lo eléctrico y que tienen evidentemente como misión, es así en Microsoft a escala global, y así lo has dicho, pues el tema de la mitigación de los gases de efecto invernadero y ahí las energías renovables juegan un papel fundamental. Sí, totalmente. El compromiso que nosotros tenemos, tenemos extraordinaria relación con la Comisión Federal de Electricidad y estamos trabajando de manera muy cercana con ellos y con el gobierno del Estado para poder definir cuáles son las alternativas de consumo de energía. El compromiso que tiene Microsoft es que para el 2030 nosotros nos vamos a volver carbon negative, o sea, ya no vamos a generar más dióxido de carbono, y para el 2050 vamos a ver regresado a la naturaleza todo el carbono que ha generado la empresa en toda su historia. En los 40 años que tiene de existir la compañía, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, México es una subsidiaria que tiene 30 años de existir en nuestro país, entonces nuestro compromiso es tratar de utilizar estas energías limpias para poder abastecer la electricidad de nuestros centros de datos, y aquí tenemos una relación constructiva y de colaboración extraordinaria con las entidades del sector público y con la Comisión Federal de Electricidad para poder llevar a buen puerto este tema. Claro. ¿El insumo eléctrico de estos data centers vienen de CFE o tienen algún esquema, digamos, para producirla? Esquema privado me refiero. Lo estamos trabajando en coordinación con la CFE. Para nosotros CFE es quien nos tiene que marcar el ritmo y hasta donde ellos tengan apetito de invertir para darnos esta energía, y nosotros hemos ofrecido también una coinversión para poder hacerlo dentro del marco de las leyes y dentro del marco de las definiciones y las reglas que ellos están poniendo sobre la mesa. Claro. Ahora, ¿por qué escogieron Querétaro para los data centers? Digo, sé que es un estado geográficamente muy central, pero ¿cuáles son esas características que han encontrado ahí? Pues mira, se hizo una evaluación de todos los estados de la República y este proyecto lo condujeron desde nuestro corporativo en Redmond, pues porque la empresa tiene más de 160 data centers a nivel mundial, entonces para ellos ya es un tema que lo conocen, lo dominan muy bien. Entonces hay consideraciones geológicas, hay consideraciones de infraestructura de telecomunicaciones, hay consideraciones de acceso a talento, hay consideraciones de educación, y todo eso se hace una matriz de evaluación y en una competencia muy cerrada, porque tuvimos charlas con todos los estados de la República, pues ellos tomaron la decisión de que el mejor lugar para ponerlo era Querétaro. Hizo una decisión en donde México no se mete, pues porque ellos son los que tienen precisamente esa matriz de evaluación y la experiencia de haberlo construido. Para nosotros la idea de por qué hacerlo en México fue una plática que tuve yo con Satya Nadella cuando lo traje a México, en donde hace tres años le dice, Satya, México va a ser fundamental para el desarrollo de todo el bloque americano. Yo creo que va a haber conflictos entre asiáticos y americanos, yo creo que las cadenas de valor se van a tener que reorganizar en el mundo. México va a ser un receptáculo de inversión, por eso yo creo que tú tienes que invertir en México. Y luego justificamos con datos de que México está en una jornada de ir de la economía número 15 del mundo, hoy tenemos un trillón de dólares de Producto Interno Bruto, a ser la economía número 8 o 9. Y en esa jornada se va a generar un valor económico de propiedad intelectual, de evolución de sociedad gigantesco. Entonces, esas dos cosas fueron las que realmente a Satya le dijeron, ¡Wow! Tengo que invertir en México y por eso se detonó el proyecto. Pues qué buena visión tuviste y qué bueno que lo convenciste. ¿Y qué te ha dicho a dos años cuando has hablado con él en términos de la evolución que ha tenido nuestro país? Pues él es un hombre que tiene un nivel de conciencia humana extraordinario y un nivel del papel que juega la empresa, no como un negocio, sino como un elemento que contribuye al desarrollo de una sociedad. Él por su origen, pues su origen no es americano, él viene de la India, es inmigrante a los Estados Unidos y tiene un nivel de conciencia muy alto del nivel de pobreza, de cómo el mundo tiene que repartir la riqueza de una mejor forma y proveer elementos para generar esa riqueza. Y dentro de ese ámbito, la atracción que ha tenido toda la industria de tecnología a nivel mundial es el principal motor de la economía del mundo y el único futuro que nos espera es un futuro digital. Entonces, mientras más rápido podamos llevar a nuestras chicas y chicos en esa dirección y reeducar a la sociedad en esa dirección, nos espera una bonanza económica mucho mejor para México. Entonces, cuando yo hablo con él, no me pregunta si estoy haciendo los números o no estoy haciendo los números, eso lo da por sentado que lo vamos a lograr, me pregunta cómo estás transformando tu país. Cuéntame qué estás haciendo para transformar tu país. Ese es el tema de la conversación. Y eso a mí me llena de orgullo, porque siendo hijo de una familia humilde de ferrocarrileros, poder llegar a hacer este tipo de decisiones y este tipo de proyectos para transformar mi patria, pues es el legado con el que yo siempre soñé poder hacer algo. Sí, la verdad es que yo comparto mucho tu optimismo, sobre todo no sólo en que México será una de las principales 10 economías por ser una de las principales 10 economías, sino porque eso generará y así debería de ser muchísimo valor. Y creo que la tecnología es lo que permite esta democratización en la generación de valor, baja barreras de entrada, permite que pequeñas empresas se encuentren con sistemas de negocio o muy potentes mercados, pues diría casi infinitos, ahora determinados obviamente por la región, que tenemos la fortuna de tener vecindad con la principal economía del planeta y una de las más innovadoras evidentemente. Y me parece que Satya debe tener visibilidad de ello, porque ha visto el milagro también en ciertas zonas de su país, de la India, que ha sido además de un semillero de talento ejecutivo a escala global, pues ha habido grandes áreas de progreso y debe entender además las velocidades que puede tener un país tan vasto como la India, que es enorme, pero como también es México, que de repente hay zonas que van muy rápido, otras más lento y cómo lograr que todas vayan avanzando, digamos, de manera parejita. Y hablando de los números, que él no te los pide, pero me gustaría saber cómo estás viendo el 2022 en términos del negocio. Pues mira, el tema de la pandemia trajo una aceleración enorme de la transformación digital de las empresas. Trajo un nivel de conciencia, muchas empresas no tenían una fuerza de venta digital, no tenían tecnología para atender a sus clientes a través de un call center, no tenían bots para poder responder las preguntas frecuentes de los clientes, como, oye, ¿cuánto me vas a facturar este mes? Que es la pregunta más común que hace un cliente cuando llama a alguien que le provee un servicio. Entonces, eso trajo una aceleración de la transformación digital de las organizaciones a todos los niveles, tanto las pymes, las empresas medias y las grandes empresas. Entonces, esa aceleración va a continuar. Yo creo que se comprimió la evolución que nosotros veíamos venir en los próximos tres años, se comprimió a una evolución en pocos meses y eso, pues, aceleró la demanda por nuestros productos. Y como el tema de la nube realmente democratiza la tecnología, porque los clientes consumen lo que usan, ya no compras una licencia que vale 500 mil dólares, ya simplemente dices, necesito tantos usuarios de nuestra tecnología de colaboración, por ejemplo, o tantos usuarios de la nube con la aplicación de Business Intelligence, y consumes lo que consumiste, lo vas pagando tres por mes. Entonces, eso hace que una pyme, si necesita tres usuarios, pues, pague por una suscripción de tres usuarios y usa la misma, exactamente la misma tecnología que utilizan los grandes bancos del mundo, las grandes empresas de manufactura, las grandes telcos del mundo. Entonces, eso hace accesible la tecnología para transformar a todos los niveles de las organizaciones. Entonces, el romper la barrera de la economía para que todo mundo pueda entrar y el tener la pandemia como un acelerador del uso de la tecnología han traído un efecto sinergético que está transformando más rápido al país y está acelerando el negocio digital de las empresas que estamos en esta industria. Pues, clave, todo esto que has mencionado, Enrique, te mando un gran abrazo, muchas gracias, y nos mantenemos atentos de las noticias que se den en torno a los data center, que ya un poco vas visibilizando lo que ahí habrá, como anuncios próximos, y te mando un gran abrazo. Igualmente, Rodrigo, muchas gracias. Un abrazo a tu público y que Dios los bendiga. Ahí escuchamos a Enrique Pereciera, el director general de Microsoft en México.